Recientemente se han revelado algunos personajes nuevos, que serán incluidos en la película de My Little Pony, junto a los actores que le darán voz. Antes de empezar, advierto que este video contiene spoilers, por lo que si no quieres verlo, te recomiendo que no lo veas. Lifesraver, dará voz a Storm King. Storm King tiene un gran parecido a T-Rex en su físico, por su pelaje blanco, parece que será un yeti, siendo otra criatura mitológica que es incluida en la serie. Christine Chinoid será la voz de la princesa Skystar. Este personaje será un pony marino, esto es evidente, ya que podemos ver unas aletas en su cabeza, sus piernas terminan en aletas, y lleva una pequeña perla como decorado. Sin embargo, en su espalda lleva lo que será una aleta dorsal, pero esta es diferente a la que tenían las Dachling en su versión sirena. Si nos fijamos bien, la princesa Skystar lleva una en cada costado, mientras que la de las Dachling comienza desde su nuca y recorre su cuerpo, ¿acaso sería que los ponis marinos y las sirenas son especies diferentes? Aunque si tenemos en cuenta que en la película, el mundo de Equestria Herls nunca existió, puede que el diseño de las sirenas haya cambiado. Tydix dará voz a Caper. Este personaje será un gato antropomórfico, siendo la primera vez que vemos a un animal humanoide en el show. Un detalle curioso, es que Caper tiene un gran parecido a Katrina, de la generación 1. ¿Será acaso que ambos están relacionados, o guardan algún parentesco, y si es así, significa que Katrina aparecería en la película o en la séptima temporada? Emily Bloom dará voz a Tempest Shadow. Podemos ver que esta es una unicornio, pero tiene su cuerno roto, siendo la primera vez que vemos a un unicornio con este detalle. Quizás es solo idea mía, pero es posible que Tempest Shadow esté relacionada con el Rey Sombra. Por su piel, puede que sea un Pony Penumbra, la misma especie de la que es Sombra. Su armadura es negra, y lleva unos detalles, que parecen cristales, y sabemos que esto está muy relacionado a Sombra. De ser verdad esto, hay que recordar que cuando Sombra murió, su cuerno no fue destruido, sino que salió volando, y vemos que Tempest Shadow no tiene cuerno, no quiero especular nada, pero sería posible que ella obtenga el cuerno de Sombra, o que lo quiera conseguir. Zoe Saldana será la que le dará gozo a la Capitana Feliano. Físicamente, este personaje parece un grifo, pero con un cuerpo muy diferente a los demás grifos, y por su vestimenta puede que sea la que lleve a las Maid 6 a través del océano. Sin embargo, debido al tamaño de la imagen, no puedo ver los detalles del personaje. El último personaje confirmado, es la Reina Novo, quien será interpretada por Uzoa Dura. Podemos ver unos detalles en su cabeza, así como una aleta en su oreja, por lo que podemos decir que se tratara de un poni marino, o de una sirena. Sin embargo, al tener a la princesa Skystar, provoca un poco de confusión, acerca de quien será la gobernante de los ponis marinos. Aunque basándonos en la fórmula de MLP, donde las princesas son buenas, y los reyes malos, es posible que la Reina Novo sea una antagonista. Con esto, tenemos a 4 personajes, que pueden ser villanos, o antagonistas. Recordemos que iba a haber más de un villano en la película, si estos personajes, así como futuros personajes que se confirmaran en los próximos meses, hay 3 opciones de cómo se desarrollaran estos villanos. Puede que estén compitiendo unos contra otros, buscando un mismo fin. También puede que todos estén por su lado, buscando diferentes metas, o puede que hagan una alianza entre todos, formando una liga de villanos, esto quedaría bien, para que cada una de las Maid 6 se enfrente a cada uno. Por último, también se nos confirmó que la séptima temporada, llegará en abril, por lo que es posible que en marzo haya algún trailer. Dale like si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal para más videos. Se despide Paraxi y hasta la próxima.